Música Bien señores, estamos de vuelta con Matinal para un programa especial en el día de hoy Ana Mercy Otañez, Mario Espinosa, Domingo del Pilar y vamos a conectar con la opción de la mañana con Gustavo Olivo Santo Míndez, Johnny Vázquez, Bienvenidos Rojas y William Capellán para conversar con la licenciada Carolina Mejía de Garrigó, quien es la candidata vicepresidencial del Partido Revolucionario Moderno y de los Aliados y yo diría que darle la bienvenida, felicitándoles por su elección primero y segundo, como que estamos en el tiempo de las mujeres Así es, así parece, que buenos días Yo la dejé ahí a una persona muy querida Gracias Mario, buenos días Domingo Con ese verde de la esperanza, queremos darle la bienvenida Si tú supieras que aquí andamos así dando mensajes subliminales Don Bercio, compañero, como es su primera presentación aquí en el grupo Telemicro y está ahora mismo conectada a nivel internacional a través de Telemicro Internacional y a nivel nacional a través de la 93.3 y a través de Telemicro que se ve en todo el país A mí me gustaría que usted presentara credenciales Hay muchos temas nacionales que tratar con usted, muchos temas de interés pero a nivel personal a mí me gustaría que usted nos dijera quién es Carolina Mejía, de qué estudió, las funciones que ha desempeñado Ya Percio decía, la evidenciaba como de Garrigó Con quién está casada, si tiene hijos, cuántos hijos Que presentara esas credenciales y entonces luego nos adentramos en los temas nacionales Bueno, pues miren, lo primero es darle las gracias por recibirme aquí Yo me siento muy a gusto Tengo aquí a una amiga querida, a Marjorie Tengo a un amigo querido, a Percio, amigo de la familia A Ana que me ha dado un placer compartir y a ti Domingo Qué bueno estar aquí Bienvenida Qué bueno estar aquí, muchas gracias Pues yo soy Rosa Carolina Mejía Gómez, de Garrigó Soy la tercera de cuatro hermanos Eso de Rosa, sabe Sí, claro Soy la tercera En honor a la mamá Claro, claro Tengo tres hermanos Ramón Hipólito, el mayor Felipe Que trata siempre de que se confunda el que cuál viene después Pero realmente él es el segundo Luego vengo yo y mi hermana Lisa Soy hija de Rosa y de Hipólito Hija de papá Hija de papá Sí, ya tú sabes, a mucha honra Tengo tres hijos, estoy casada con Juan Garrigó Tengo tres hijos Juan de Jesús, que me asiste en estas labores Porque ya está graduado de la universidad Se graduó en Economía y Ciencias Políticas en Estados Unidos Ese es el jovencito que ha estado haciendo De la gran trayectoria Mire, la principal admiradora Yo quiero bailar con él Ah, tú también Sí, porque el niño es emocionado Cuando ve señora mayor A todo le toca a su vieja Yo quiero bailar con él Ay, qué bella Yo me encargo de eso Yo de aquí salgo ¿Qué estudiaste, Carolina? Yo estudié Economía Déjame terminar para mis años Para ser justos Tengo a Diego José Que es quien me vincula a Percio Un joven tenista Bueno, es tenista Ahora es futbolista Él vuelve Y yo espero que sí Yo espero que sí Y a Isabel Isabel Carolina Es la princesita Con la que el señor me bendijo también Y ya tú sabes Estamos en este nuevo proyecto De vida Carolina Me dijo alguien un día Que las mujeres eran capaces De decir la idea Para no decir su peso Ah, sí, totalmente En tu caso no hay ese problema Yo le digo ambas cosas Decía ahorita Hija de Rosa y de Hipólito Papá decía Decías Y dicen que tú te pareces Más en el temperamento A papá que a mamá Es así Mira, yo pienso que yo tengo Una combinación interesante Entre papá y mamá No hay dudas De que yo tengo Mucha energía Que caracteriza a mi papá Y tengo también Muchas cosas de mi mamá Mi mamá es una mujer En extremo organizada Muy metódica Cosegada Sí El humanismo Sí O sea que yo te diría Que nosotros En esa combinación Que hizo papá Dios De esos dos seres humanos Maravillosos Yo pienso que salieron ahí Cuatro seres humanos Y ese don de gente Y ese carisma Que tanto te caracteriza Entonces ¿A quién se lo atribuimos? ¿A papá o a mamá? A papá y a mamá Somos 50-50 Sin embargo papá Tiene un temperamento explosivo Que en algún momento Pone a cualquiera en su sitio Y con una forma jocosa Puede retratar la situación Que vive la República Dominicana ¿Es así Carolina? Yo no Eso no nos sacó de papá Pero esa espontaneidad de papá Y esa forma tan natural Son parte de su sello único De su sello propio Pienso que todos desarrollamos Un sello propio Y el mío Pues se está dando Digamos a conocer ahora En el Durante la administración De tu padre Como presidente de la República ¿Cuál fue tu rol? Mira Terminando para Perdóname Para terminar con Domingo Mi formación Yo soy licenciada En Economía Luego hice una especialización En Marketing Y posteriormente Un curso en Estrategia Cuando mi papá Fue presidente Yo le apoyé Desde el Consejo Asesor Del Presidente de la República Con un grupo de economistas Personas Entre ellas Mi querido padre alemán Que en paz descanse Don Carlos Despradel José Luis Malcún Bienvenido Brito Y un grupo de hombres Básicamente eran hombres Y yo Coordinando el esfuerzo De hombres maravillosos Que han dado Y han servido A este país Por mucho tiempo Posteriormente Tuve la oportunidad De trabajar Con doña Sonia Guzmán En la coordinación Del acuerdo De libre comercio También Tuve la oportunidad De ser miembro Suplente De la Junta Monetaria Y en todos Esos espacios Básicamente Hacer Lo que me ha hecho Sentir muy bendecida Apoyando a mi papá Y gratificar Que era ayudarlo Asistirlo Apoyarlo Es ahí donde nace La inspiración De seguir los pasos De su padre De su padre En la política Es ahí donde nace Ese gusanillo Que hoy en día La mujer Se ha ganado Una representación Distinta Y usted Con una alta posición Entra por la puerta Grande a la política Dominicana Mira Nace Desde el momento Mismo en que en casa Mi papá comienza A ser figura pública A ser servidor público Y le comienza A uno a crecer Ese sentido De responsabilidad social Y de necesidad Sí Bueno Yo tengo Conciencia Como yo digo Política Desde mis nueve años Que mi papá Que papá Asume La secretaría De agricultura El actual ministerio Correcto Y entonces Desde ese momento Ya Pero además de eso Nosotros venimos De una familia De campo Donde Lógicamente Pues uno vive Pendiente De las condiciones De las situaciones De los demás Siempre procurando Ver como uno Se solidariza Con eso Entonces crece En el seno Del hogar Ese sentimiento Carolina Al momento Vamos a conectar Vamos a conectar Con la opción De la mañana Magnífico Con Johnny Vaz Que quiere tener Una intervención Con nosotros Buenos días Para todos Preguntarle A Carolina La oí hablar En estos días De un debate Con la actual Vicepresidenta De la república Que pretende Repostularse En las elecciones Que vienen Cómo se siente Ella compitiendo Con una mujer Triunfadora Y que conjuntamente Con doña Milagros Le han abierto La puerta A las mujeres Para llegar A los cargos Más relevante Del país Hola Johnny Buen día Mira Déjame decirte Que no Competir Yo te diría Que no es aquí El término adecuado Yo me siento Realmente Pues muy orgullosa De poder Estar en este espacio Con mujeres De la altura Y de la calidad De doña Milagros Como tú mencionas De doña Margarita E incluso De las primeras damas Que han sido Figuras estelares E importantes En nuestros gobiernos Que han sido mujeres Que han marcado Positivamente El país Yo he hablado Cuando se me hizo Esa pregunta De lo importante Que es elevar La discusión política Al debate De ideas A la conversación A que podamos Hacer eso Pero yo no hablo Solamente de doña Margarita Yo me refiero A que es importante Que eso lo hagamos Como una práctica Positiva Para el país Para los ciudadanos Y las ciudadanas Que van a votar A las que nosotros A las que yo Particularmente Quiero sembrarle Con este color verde La esperanza Que nosotros tenemos De que nos den Ese voto De confianza De que crean Que se puede Y con ese Conversatorio Y ese compartir De ideas Pienso que se enriquece Mucho La discusión Sobre los temas Sobre los temas Nacionales Bueno y sin lugar A duda Con la escogencia Ahora como Candidata a la vicepresidencia Es un gran peldaño El que se da En esa trayectoria Política Y de hecho En el momento Del anuncio Formal El candidato Presidencial Luis Abinader Te definió Como el prototipo De mujer Que viene a representar La nueva generación Pero entonces Surge la pregunta Son sus méritos propios Es el liderazgo De su padre Son ambas cosas Que verdaderamente Te hace crecer Tan rápido En esta coyuntura Pues mira Yo te diría Que tiene de todo Un poco Yo soy Carolina La hija de papá Eso va a ser siempre Un orgullo Inevitable Tú me entiendes Claro Por Dios Es una cosa Que además de todo Me ha llenado Señores Es verdad Que las niñas Son locos Con los papás Y orgulloso Papá Me imagino Pregúntale por favor A esas tres princesas De tu casa Que pasa Eso es una realidad Entonces Yo realmente Me sentí Orgullosa Y distinguida Señores De que Luis Decidiera Proponerme El que lo acompañara ¿Por qué? Porque además de todo Me permite Trabajar y colaborar Con una candidatura En la que creo Una candidatura Que representa El cambio Yo el otro día Decía Esta es la boleta Del cambio Un hombre Que tiene principios Que tiene valores Que tiene propuestas Que bueno Que me haya Dado esa oportunidad Y yo tengo Todo el deseo Como decía De convencer Y de persuadir A los que todavía No están decididos A que nos acompañen Se ha dicho Que fue una imposición De Hipólito Mejía Y del grupo Que él representa Dentro del PRM ¿Le hace eso Sentir mal a usted? No en absoluto ¿Cuestiona eso Lo que serían Sus condiciones Sus cualidades? No en absoluto Mira No es una imposición Eso lo hemos aclarado Públicamente Lo ha aclarado El presidente Mejía Que se le abordó Y se le hizo esa pregunta No lo es Nosotros somos Respetuosos Todos Por esencia Por naturaleza De las decisiones Y era competencia Exclusiva De Luis Decidir y elegir Su compañero O compañera De boleta En esa decisión Tú puedes Y el mismo Luis Se ha hecho Digamos Ha Dicho lo mismo Y esa es la verdad Ahora De que uno tenga que entender Que se dice De todo domingo Es una realidad A propósito De si es una imposición No es una imposición Surge un tema Aquí Con la mujer Porque Habría que decir Entonces Que las imposiciones Han sido Casi en todos los candidatos Lleva El presidente Una mujer Lleva a Luis A una mujer Guillermo Moreno Lleva a una mujer Pelegrín Castillo Ayer eligió A una mujer Y la pregunta es Surge la mujer Como un tema De moda Arrastrado Tal vez porque Una decisión Conduce a la otra O es un espacio Que se está abriendo Dentro de los partidos Dentro de la nómina Del estado Para que haya Un equilibrio De género En la conducción Del país Mira Yo pienso Que se ha dado Como algo Miren Aquí ustedes son Cuatro Dos hombres Y dos mujeres La mujer Bueno Yo estoy así Hablando del CEP Si tú me quieres Contratar Si tú me quieres Contratar Yo entonces Seríamos ya mayoría Y por ahí vamos Nosotros estamos En minoría Como quieras Bueno Entonces yo pienso Que la mujer Dominicana Ha logrado Conquistar Espacios Las mujeres Somos hábiles Las mujeres Tenemos que Hacer y desempeñar Varias tareas A la vez Somos madres En muchos casos Somos compañeras Somos empleadas Somos Emprendedoras Entonces la mujer Ha venido Escalando Y conquistando Espacios Las estudiantes Universitarias Más de un 60% Son también mujeres O sea que las mujeres Estamos preparándonos Para insertarnos No solamente En política Sino en todos los espacios De la sociedad Carolina Vamos a conectar Con Disculpe Una acotación Sobre este mismo tema Para que no Para concluirlo Me llama la atención A pesar de esta La importancia Que usted le da A la mujer Al voto de la mujer A la representación De la mujer Me llama la atención Que hay 5 o 6 hombres Que le están acompañando A usted en la mañana De hoy No hay ninguna mujer ¿Dónde va a enfocar Carolina Mejía La búsqueda de votos Así como el presidente Los está buscando Hasta debajo De las piedras ¿Cuál va a ser El foco de atención De Carolina Para ayudar A Luis A lograr El éxito electoral El próximo 15 de mayo? Mira Yo los estoy buscando Arriba de las piedras Yo los estoy buscando Arriba de las piedras En todos lados Yo como te decía Estoy es verdad Me acompañan Un grupo maravilloso De caballeros Que como mi esposo Tuvo que ir a resolver Un asuntico familiar No pudo venir Y ellos Mira ahí llegó Una compañerita Esa es mi querida Esa es casi una hija Que me ha regalado Este que ha sido Con verde esperanza Tuviste Y sin coordinarlo Señora Estas son señales fuertes Yo esto es Esto es muy poderoso Muy poderoso Vamos a conectar Con la opción De la mañana De nuevo Con el profesor William Capillán Que tiene una intervención Adelante William Buenos días Buenos días Señora Carolina Bienvenida Con esto de las mujeres Que usted ha estado expresando Su interés En que se debatan propuestas No solamente Con relación A la señora Margarita Y a otra candidata A vicepresidencia Y otras posiciones Usted trae alguna agenda ¿Qué agenda especial Trae usted Como mujer Hacia las mujeres En su propuesta Para la vicepresidencia De la república? Mira Las mujeres Yo te decía Ahorita Que realmente Es importante Que compartamos ideas Que digamos La mujer La mujer Necesita Escuchar Sobre Que nos interesa Cuidar Sobre la seguridad Las mujeres Como yo decía Ahorita Y yo Por eso me siento Identificada Y puedo sentir Y saber Cómo piensa Porque yo Soy madre Yo soy esposa Yo soy ciudadana Yo soy profesional Yo soy empleada Y entonces La mujer necesita Que nos garanticen Que podamos recibir La atención Para podernos ocupar De manera efectiva De nuestros muchachitos Que el estado Sirva de facilitador Y de promotor También De nuestra tranquilidad Y de que nosotros Podamos desarrollarnos En ese sentido Nuestro programa De gobierno Tiene una cantidad De iniciativas Interesantes El fondo De emprendedores Para mujeres Emprendedoras Que tienen el deseo De iniciar un negocio Y que no solamente Van a contar Con el dinerito Más importante aún Van a contar Con la asesoría Que para que Puedan Porque el que tú Quieras empezar un negocio No quiere decir Que ese negocio Vaya a ser Fructífero O un éxito Entonces La mujer además Nosotros tenemos Que pensar Mira En nuestros sectores En nuestros barrios Se da mucho Que en algunas casas O en muchas casas Está Hay varias generaciones Tú tienes a los papás Tú tienes Tú como mujer Tú tienes a tus hijos Y a veces hasta nietos Nosotros estamos pensando En facilitarle los espacios Para que la mujer Pueda desarrollar Su productividad Al máximo ¿Cómo? Pensando en el sector En los hogares de paso Para los adultos mayores En ampliar Las estancias infantiles ¿Para qué? Para que los niños Estén no solamente Debidamente cuidados Sino alimentados Y atendidos Que la mujer Se le dé acceso A mejor capacitación Tanto técnica Como universitaria A través de la ampliación Del Infotep Y de otras instituciones O sea que Es mucho Pero no es solo Para la mujer Nosotros tenemos jóvenes Tenemos hombres Tenemos personas Con discapacidad Tenemos adultos mayores Tenemos una sociedad Que debe seguir Creyendo Domingo Que podemos cambiar Y mejorar Sus condiciones de vida Vamos a pedir su anuencia Para hacer una pausa Y vamos a volver En unos segundos Con la licenciada Carolina Mejía de Garrido Candidata Vicepresidencial Del Partido Revolucionario Moderno Y sus aliados Venimos ahora Noticias de Último Minuto Nuestro gobierno Nuestro gobierno aumentará La tarjeta Solidaridad De 825 a 1650 pesos mensuales A quienes la tienen hoy Y se las daré A 750 mil Nuevas mujeres pobres Y familias necesitadas Que hoy no la disfrutan Porque el candidato Danilo Medina Gasta millones de pesos Diarios En restaurantes y dietas Y no en comida Y medicinas Para las mujeres pobres Las madres solteras Y las incansables Trabajadoras domésticas Así iniciaremos el cambio El 15 de mayo Vota por Luis Abinader Vota 15 por el cambio Luis Abinader La nueva cara del cambio Partido Revolucionario Moderno El nuevo diario se renueva Ahora El periódico que solo dice la verdad Viene en un diseño de lectura rápida Y con más temas e informaciones para ti El nuevo diario Te muestra las cosas como son Y con una diagramación y estilo de redacción De fácil lectura Aprovecha tu tiempo Lee el nuevo diario Las cosas como son Salón Mechi Siempre innovando para ti Con más de tres décadas En la industria de la belleza Pioneros en las extensiones de pelo hindú Siempre brindamos los mejores servicios de color Corte, maquillaje, depilación Y todo lo referente a la estética Ahora Salón Mechi les presenta su nueva propuesta más elegante M. Salón By Magali Solís En Silver Zone Gallery Ubicado en la avenida Tiradentes Esquina Gustavo Mejía Ricard En San Chenaco Disponible para todas y todos Además Brindamos servicio a domicilio para hacerte la vida más fácil Síguenos en las redes sociales Salón Mechi Siempre innovando para ti Hay una tierra en el Caribe Llena de vida y color Que despierta sentimientos Y que llena de emoción Siempre ha sido la primera De riquezas estallera De alegría que se entrega A quien a esta tierra llega Es una tierra de primera Playa, cerveza, cacao y ron Cabajo, merengue, intracorazón Es una tierra de primera Una tierra generosa Una tierra de primera Ministerio de Industria y Comercio Generando empleos y progreso En los planes residenciales Viva mi casa prepago Mandas tú Porque tú decides Cómo y cuánto quieres hablar Recargando cuando tú quieras Y decides dónde va el teléfono Ya que no necesita cableado Ni instalación Y tu recarga rinde más Porque llamas al mismo precio Aquí o fuera del país Además Puedes llamar gratis Desde tu teléfono residencial A tu celular Viva Activa un plan residencial Viva mi casa prepago Porque en tu casa Mandas tú Viva Estamos de tu lado Combina tus servicios Viva mi casa Y Viva TV Y disfruta Más minutos Y más televisión Por mucho menos High Class Taxi 809-597-700 High Class Taxi Somos la empresa Con las tarifas Más económicas Del mercado 809-788-1111 Los más modernos Y confortables vehículos Para hacer su viaje Más placentero Ahora con una flotilla De carros amarillos High Class Taxi 809-699-5111 Te llevamos Desde el Gran Santo Domingo A todos los aeropuertos Y ciudades del país 809-414-1111 Seguridad y puntualidad En nuestros servicios High Class Taxi Soy luchadora Soy valiente Soy enérgica Soy perfeccionista Soy auténtico Soy educador Soy gol Soy goles Soy goles Soy goles Soy goles Soy goles Goals Gym Conoce tu propia fuerza Una decisión Que va por encima De todos Yo voy a criar A Moisés Como un príncipe egipcio Menos del faraón Has traído A Palacio A una criatura De raza inferior Espero no pagues caro Este lamentable error Un amor que es capaz De sobreponerse A cualquier obstáculo ¿Pero a dónde vas mamá? Voy a recuperar a mi hijo Y un corazón Que ha perdido la inocencia Ay hijo No me toques esclava A las 10 de la noche No te pierdas La nueva sensación De Telemicro Moisés y los 10 mandamientos Aquí en Telemicro Se ve mejor Estamos de regreso En Matinal Con esta entrevista especial Con Carolina Mejía Candidata vicepresidencial Por el partido revolucionario Moderno Igualmente en conexión Con la opción De la mañana Y quisiéramos iniciar Rosa Carolina En nombre completo Haciendo una felicitación A una persona Que de hecho Parte integral De tu equipo Y se lo merece Así que vaya la felicitación Para Ruma Pimentel Que se encuentra con nosotros En el set Ahí está Yo que había echado de mano Que no andaban mujeres Y llegó en el justo momento Para salvarle la situación A la gente Eso quiere decir Eficiencia Mujer joven Combinada Y capacitada Cumpleaños Y está combinadita Con la gente Y llegó justo en el momento Carolina Me quedó una curiosidad Yo tengo otra Me quedó una curiosidad Tenemos un coctel De curiosidades Bueno, se habla para la familia Ahorita Sí Normalmente la composición Familiar Hay gente que quiere Que sus miembros Intervengan en política Y hay otros que no quieren Que se resisten A que sus miembros Se expongan A todos los riesgos De la política Sobre todo Que se dicen Montones de cosas Que no siempre son ciertas Y no buenas De las personas En el caso De mamá y papá Papá quería Que tú fueras Dirigente de política Y mamá no O los dos estaban de acuerdo O había alguien Que hacía resistencia A que su bebé No se expusiera A la vida pública Bueno mira La resistencia Empezando para hacerte La resistencia Natural es de parte De mi mamá Ella No le hubiese gustado Que no fuera así Esa es la verdad Le hubiese gustado Que no Porque nunca Ese no ha sido Esa no ha sido Su debilidad No Ese no ha sido Su mundo En el caso de papi Yo te diría Que también Él hace unos años Si tú le hubieses Dicho papi Tú quisieras Que si se le hubiera Preguntado También hubiese podido Sentirse Un poquito Ciertas reservas Ciertas reservas Pero Y el esposo El esposo Es el promotor Número uno De la señora Una cosa tremenda Ah pero por eso La seguridad Y la tranquilidad Porque en la casa Todo el mundo En su casa De usted Porque ya el hijo Demuestra ciertas condiciones También Ha aprovechado Los escenarios Y ha demostrado Quizá el gusto Que tiene por la política Entonces de ahí Es que viene Que usted se sienta O muestre Tanta tranquilidad Así es Y es una cuestión De decisión Yo decía el otro día Que uno cuando ve Las cosas que uno Está viendo En nuestro país Y se te plantea La posibilidad De participar Para lograr Que las cosas Cambien Que sean diferentes Entonces inmediatamente Tú sientes Ese sentimiento Y de que no podemos Ser indiferentes Para cambiar De escenario Vamos a pasar A la opción De la mañana Por favor Con bienvenidos rojas Adelante Bienbo Bienbo Buenos días Ante todo Saludos Saludos muy efusivos A Carolina Le hablaba Percio De la familia En el sentido Del deseo De papá y mamá Y la incursión En la vida política Pero yo que conozco Que usted proviene De un hogar Sumamente Y altamente cristiano Me gustaría saber Cuál es su opinión Sobre estas luces Que estamos viendo De los LGTB De los mensajes Que nos mandan Desde la embajada Americana Y en sentido general Si usted cree Que eso contribuye A la unión familiar O a la libertad social Que estamos padeciendo En estos momentos Mire Hablar los temas Con libertad Contribuye Siempre En una sociedad Porque la sociedad La conformamos Todos Yo entiendo Que la parte De lo que se refiere A las exposiciones Como diplomáticos Y las discusiones Que hay El gobierno Que es quien tiene El vínculo primario Es quien debe Pronunciarse En un sentido U otro Pero por lo demás Realmente yo Soy una persona Que promuevo Las conversaciones Claras y transparentes Sobre la mesa Yo soy promotora De esas expresiones Y de esa libertad Digamos Si lo llevamos Sobre la mesa ¿Está de acuerdo Con el matrimonio gay? No Yo soy católica Y realmente Con el matrimonio homosexual No estoy de acuerdo Sin embargo Debo decirte Con claridad Que respeto El derecho Que tiene Cada ser humano De elegir Su pareja Eso es así Carolina A mi me gustó A mi me había quedado Una Yo sé que la daba Primero Pero me había quedado Una inquietud Hasta yo estoy inclinada Dejamos que te pongas Vamos a dejarte Y sobre todo Que él está en minoría Estamos en minoría No Precisamente Sobre la representación Hoy la junta Central Electoral Ayer Dio un plazo Hasta hoy Para la inscripción De candidaturas A nivel municipal Y a nivel congresual Luego de que Que no se pudiera Completar En algunos casos La cuota Del 33% Para las mujeres Me gustaría saber Si usted Como mujer Como profesional Como política Ya metida En estas lides Respalda El que la mujer Tenga una cuota O el que la mujer Tenga Que se gane El espacio Que sea 50 O 100% Pero en base A capacidades No en base A una cuota Establecida por ley Mira La cuota está establecida Por ley Y en un estado De derecho Pues yo te voy A decir Que yo siempre Voy a estar De acuerdo Con las leyes Ahora bien En adición a eso Yo te voy a decir Que para mí Eso es un mínimo Pero que siempre Que una mujer Este en la posibilidad De aportar Que se le permita Hacerlo No todos No todos Hombres y mujeres Entienden eso mismo Entonces Lo que hay Es que permitirnos Que participemos En base a los méritos A las conquistas Bueno yo le iba a preguntar Justamente algo parecido A lo que hacía domingo Con la junta central electoral Y es que me llamó Poderosamente la atención Y no sé si es Marcando su territorio O demostrando La personalidad Que le caracteriza Usted fue directamente A escribir su candidatura Ay si Contrario a lo que Hacen otros partidos Pero mi amor Ana Mira como dice Percio Yo oye Me estoy disfrutando Día a día Lo maravilloso Que es tu presentar Esta oferta Al electorado A nuestra gente Con la alegría Y el entusiasmo Y la energía Que nosotros queremos Contagiar Sin embargo Cuando usted fue designada Yo decía Que era un buen paso Que daba El partido revolucionario Moderno Porque ante la seriedad Que caracteriza A su candidato Usted venía a hacer El equilibrio Y que si la dejaban suelta Podía robarse Todo el escenario Para nada Muchachas Y yo lo que estoy Es mira Para apoyar Esa candidatura De nuestro querido Luis Abinader E impregnarle Todo esta Toda esta pasión Como yo decía Y todo este deseo De colaborar Que tenemos ambos Porque las cosas Como vuelvo Y te reitero Para que las cosas Toda esta pasión Que usted dice Me da la razón A parte De ese apoyo ¿Cómo Esa pasión Digamos De Carolina Y habría que decir De la familia Mejía Porque uno supone Que la candidatura Vicepresidencial Implica también Un mayor compromiso Del presidente Hipólito Mejía Con el éxito De esa candidatura Perdóname Percio Aprovechemos Y saludemos Lo que nos está viendo Papá Eso es importante Un abrazo Un abrazo Él debe estar Está disfrutando Está disfrutando Él sabe que por aquí Se le quiere mucho Así que un gran abrazo A propósito De todas estas cosas Que usted dice En la última encuesta Galut Sacó a relucir Algunos elementos Para considerar En la política Dice Que la cosa Están 60 30 más o menos De las opciones Candidaturas Pero sacó Temas importantes De la política El tema De la inseguridad Que sigue siendo La mayor preocupación Del país Sale a relucir También que el Presidente Medina Es fuerte En el sector Femenino Y juventud En la que parece Que históricamente El PRD Y hay que decir Que PRM Un poco Esa derivación Ha heredado Desde el PRD También una cierta Debilidad En el campo Femenino En el campo Maculino ¿Cómo esa pasión Puede ayudar A recomponer Todos estos números? Mira Nosotros estamos Trabajando Yo decía 24 horas al día 7 días a la semana Para promover Las políticas públicas Y las propuestas Que tenemos Vuelvo y te digo No solamente Para las mujeres Y nuestros jóvenes Que son importantísimos Pero para toda La sociedad En general Con relación A lo que tú Planteabas De lo de la seguridad Ciudadana Nosotros tenemos En el plan Tenemos estipulado Y ya ha sido Muy conocido Y debatido Que nuestra propuesta Ha sido Enriquecida Por las opiniones Y la asesoría Del alcalde Guiliani La mujer dominicana Tiene Profundas preocupaciones Mira Yo fui a Pantoja Y a Palmarejo El otro día Hace un par de días Y las rejas En los negocios No son percepción Percio Son realidad La gente vive Con temor Yo tengo Cuando mis hijos Salen Me quedo siempre Con la presión Y con todos los cuidados Y las medidas Que uno puede tomar Con temor también Entonces nosotros Tenemos que entender La problemática De la inseguridad Para poder enfrentarla De manera efectiva Y para enfrentarla De manera efectiva Tenemos que saber Que la corrupción Que no es Una Una Característica Única y propia Del ambiente político Que es una falta De valores De los seres humanos Y que tenemos Que combatirla En todas las instancias Sin que Desde el gobierno Con lo que nos corresponde Como gobierno No podamos combatirla Con seriedad Y con un sistema De justicia Que funcione Poco vamos a poder hacer Con la delincuencia Entonces hay una serie De cosas que se están Planteando Con relación A la policía Que necesitan Que se le aumente El sueldo A la reforma policial Con relación A nuestros jóvenes Hay que crearles espacio Tú no le puedes pedir A un joven Que no tiene Nada que hacer En el barrio O en el sector Que no se le han creado Las facilidades Nosotros proponemos Escuelas municipales De bellas artes Señores Aquí los muchachos Hay que oírlos cantando En los barrios Son talentosos Hay que ver Las habilidades Que tienen Para desarrollarse Entonces nosotros Estamos en la obligación De crearles espacios De recreación sana Como tú le vas a decir A un muchachito Mira A mi favor Y quédate ahí Tranquilo Que no va Los niños Los jóvenes Necesitan espacios Para hacer deporte Tú ves Entonces Todo eso Es parte De lo que nosotros Estamos Y como te digo Yo feliz De estar promoviendo Todas estas iniciativas En todos los espacios Que se me ¿Cuál es la reacción Que ha tenido Esos contactos Que usted ha estado Teniendo en los barrios Porque Hija de Hipólito Hipólito Independientemente De que una persona Pueda No ser Partidario De él Cuando llega A un sitio Genera una empatía Que todo el mundo Quiere hasta tomarse Una foto Con él ¿Cuál es la reacción Que usted ha recibido Y además ¿Cuáles son los principales Problemas que la gente Le pone Que necesita solución En esos barrios Que usted ha visitado Mira La inseguridad Como hablamos Es una cosa palpable Las cañadas Pero perdóname Y volver atrás Para decirte la reacción Feliz se siente uno De que la gente Te reciba con cariño Que te reciban Con los brazos abiertos Que se sientan contentos Oye Incluso Ayer en el mercado Había una persona Que dijo Señor Y la hija de papá Y aquello se vino abajo Que cosa tan linda Eso uno no tiene Como agradecerlo Esa es su presentación Cuando usted llega A los sitios Alguien lo gritó De una de las personas Que venden verduras Y entonces Eso fue lo que Tú sabes Pero la verdad Que fue bonito Porque el dominicano Es espontáneo Y en esa espontaneidad No puedo negarte Que uno se siente muy bien Que yo le puedo decir En cualquier sitio Llegó la hija de papá Y usted lo va a disfrutar Tú me dices como tú quieras Que yo te voy a recibir Con el mismo amor Carolina Carolina es mujer Yo soy Yo soy Orgullosamente Hija de papá Y de mamá Caramba Decías que Carolina Es mujer Pero también es economista Y decías Como te llenaba De mucho orgullo Poder acompañar A Luisa Binader En cada una De las propuestas De esa gestión De gobierno Pero quería saber Tradicionalmente La candidatura O más bien La función De la vicepresidencia Ha estado atada A manejar Las políticas Sobre todo De gabinete social En esta ocasión ¿Han tenido ustedes Una conversación Respecto al rol Que podrías estar Desempeñando De ser gobierno? Pues mira Te cuento que Luis sabe Que cuenta conmigo De manera incondicional Para desarrollar Y desempeñar El rol Que él entienda Que es el más apropiado O sea que yo estoy Ana y voy Con mi cuchillo En la boca Dispuesta a hacer Lo que sea Carolina ¿Qué impacto Ha tenido El incidente De Blas Peralta Con el ex rector De la universidad Que ha sacudido El alma nacional Como parte De la parte Fea de la política Sí Que quizás Después de las elecciones Será un tema Para las organizaciones Políticas Pero en términos Inmediatos La estrategia Del BRM ¿Cómo ha impactado Este hecho? Mira yo te voy a decir Yo fui muy amiga Del maestro Aquino Febrillet Yo incluso Viví ese dolor Y me tomé El tiempo De asimilarlo Porque fue Ha sido Una pérdida Realmente Muy dolorosa Para el país Para el partido Especialmente Para su familia Cualquier acto De violencia Es repudiable Eso es Eso no Eso no Tiene Explicación Alguna Y Nosotros Como ese día Lo comunicó Luis La justicia La policía Que está encargada De las investigaciones Está haciendo Su labor Y nosotros Pero siente Que este tipo De hecho Aleja a la gente Decente De la política Mira Entiendo Que impacta Definitivamente Pero tenemos Que saber Que esta Determinación De participar En el caso Mío Que no Que a pesar De mi vinculación En un hogar Político Me he desempeñado Siempre En el sector Privado Yo pienso Que es Que deberíamos Promover Lo contrario Que la gente Decida participar Para que los Espacios Sean ocupados No por los Menos buenos Sino por los Mejores O sea Que yo Con esta Yo decía Cuando fui A rendirle Homenaje Al maestro Que con Con mi Comportamiento Defendiendo Los honores Y los valores Y las virtudes Que él representaba Yo le voy a hacer Honra Toda mi vida Y en esa dirección Y en su condición De economista ¿Cuál es la idea De país Que usted Proyecta Mira Desde los ojos De una mujer ¿Qué hay en su cabeza? ¿Qué es lo que la va a guiar Frente a la sociedad Dominicana Para ejercer Desde un cargo Mira Yo Ahorita comentábamos Es importante Que nosotros Entendamos Que el gobierno Necesita Una reingeniería El gobierno Necesita Romper Con esa duplicidad De funciones Que hay En múltiples instituciones El gobierno El gobierno Necesita manejarse Con eficiencia Con honestidad Y en ese sentido Además Está la preocupación Por el endeudamiento Por la forma En que ese endeudamiento Ha ido creciendo En los últimos años Y hay Una serie de medidas Para mantener Pues la estabilidad Que hay que tomar Pero sobre la base De lo mismo Se debe gobernar Con responsabilidad Con eficiencia Carolina Me ha quedado Una curiosidad Y esta pregunta Debería quizás Ser para su padre Para Hipólito Mejía Pero Como yo Está mirando Y a lo mejor Ustedes lo han conversado Lo han conversado En familia Él argumentó Escribió Razones familiares Para no aceptar La nominación Al Senado Del PRM Por la provincia De Santiago Usted pudiera decirnos Cuáles fueron Esas razones Se dice que era Para dedicarse A ayudarle a usted En campaña ¿Hay algún otro motivo Que haya No, es básicamente eso Tú sabes que nosotros Somos guraberos Nosotros somos de Santiago Y Santiago es una plaza Para nosotros Importantísima Una plaza En la que vamos A trabajar Y como tú bien dices Yo tengo Un director general De campaña Y un asistente Mi papá Y una mujer ahí Entre esas dos Maravillas Y él va a estar Dedicado En parte De su tiempo Va a apoyar Una serie de candidatos Pero va a ayudarme En la parte De lo que a mí Respecta Y en mi trabajo Especialmente en el interior Y en la zona Y en la zona ¿Cuál es el consejo Entonces más importante Que él le ha dado Y que usted lo ha tomado Como inspiración Para su campaña política? Pues yo te diría Que Su forma ¿Qué Carolina Mejía en su accionar? ¿Qué tanto incide Su instinto? Porque él parece ser Una gente muy espontánea Sale Mueve Es decir ¿Qué pesa más? ¿Por qué? Yo pienso que es un balance De ambas cosas Lo que pasa es que Aler Ser una persona extrovertida Tú sabes La gente lo ve quizás Ah pero mira No Pero es un hombre De pensar mucho las cosas De asumirlas Lo que pasa es que es esa forma Una forma especial Un sello único ¿En casa Él es como se proyecta La vida pública? ¿O tiene otro perfil? ¿Da boche en la casa? Mira te voy a decir Que ¿Cuál le dan su boche? No, no, no Mira muchacho Mira No Te voy a decir Que la convivencia Entre nosotros Es muy linda Mi papá y mi mamá Tienen 12 nietos De los cuales ya hay Varios que son adultos Y Y esa convivencia Como te decía No es solamente linda Es una Es una bendición Los niños se acostumbran Los muchachos A hablar con él De todos los temas Él es un super abuelo O sea Él Dicen que los abuelos quieren Porque son Verdad Por los hijos Y por los hijos de los hijos O sea Como que quieren doble Eso se pone de manifiesto En mi casa No papi Es una gente Eminentemente democrática Mi papá ha sido Pero mira Toda su vida Incapaz de decirte Yo quiero que tú te vayas por ahí Son buenas personalidades fuertes Carolina La coyuntura política actual Ha sido medida recientemente Por una encuesta Una encuesta que marca Una diferencia Significativa En cuanto a los numeritos Que ha arrojado Eso hace que el PRM Redoble sus esfuerzos En esta recta final De cara ya Al torneo electoral Mira No lo hace la encuesta Lo hace que estamos Redoblando esfuerzos Y metiéndole Como yo te dije Todo el amor A nuestra candidatura La encuesta Verdaderamente También tiene Una serie De datos contradictorios Un poco Con relación A una cosa y la otra Pero Lo importante Es esa encuesta Del 15 de mayo Esa encuesta Es a la que nosotros Estamos llamando Para que la gente Vote Que es lo importante Llegar al 15 de mayo De aquí al 15 de mayo Bueno Hoy cierran definitivamente Las inscripciones Y uno supone Que plenamente Se estará En campaña ¿Cuál es el cronograma Que tiene el Partido Revolucionario Moderno Y sus aliados Para ir desmontando Digamos Esos números Y llegar al 15 de mayo Quizás Apostando Un poco A la segunda vuelta Que es lo que Ustedes Parecen estar Centrando Más Esa estrategia Bueno Mira Nosotros Te comento Un poco De lo que estamos Haciendo Nosotros estamos Planificando Yo puedo En este momento Explicarte un poco Lo que estamos haciendo En el caso mío Como candidata a la vice Junto con Luis La candidatura presidencial Nosotros estamos Planificándonos Semanalmente Para poder Ocupar Los espacios Que el comando Determina Son estratégicos Para nosotros Trabajarlo De esa misma forma El comando Es el que define Cómo van a ir Desarrollándose Ese cronograma Que tú señalas Carolina Una pregunta final Por favor Todo el mundo habla Todo el mundo no Mucha gente habla De lo costosa Que resultan Las campañas políticas El desarrollo De actividades Durante todo ese periodo Está Carolina Mejía Como candidata Vicepresidencial Comprometiendo El patrimonio De la familia Mejía Gómez O Mejía Garrigó En esta campaña electoral Mira Economista Acuérdate Ay, ay, ay Qué dura Ana Mira Ana Vamos por ahí Yo creo No, es que me pica En realidad Carolina No es por mí Pero es que los economistas Tienen problemas Y a mí me pica Si ese uso racional De esos recursos Tan escasos Y dice que el presidente Es tacaño No, papi No es tacaño Déjame decirte que no Es duro No, para nada Lo que mi papá No cree en los excesos Y yo tampoco Ok No creo en los excesos No, yo lo entiendo No, mi amor Óyeme Te voy a poner un ejemplo Pero no está en juego El patrimonio de ninguna de las dos familias No, no, no Tú sabes por qué no Mira Yo fui Como les dije el otro día Visitar Pantoja Y cuando te digo De que hay que ser austero Hay que saber Que para administrar El Estado Hay que ser austero Yo vi Una estancia Preciosa Cerrada No está terminada Un lugar Casi como una cosa así Que se ve bellísima Estilo victoriano Casi de lujo Eso no es lo que se necesita Para tú darle atención a un niño Carolina Pero a propósito de la economía Y del manejo Se dice que hay mucho dinero sucio Que se acerca a la política En una circunstancia como esta En que los partidos Que ya pasan de 30% Mucha gente Comienza a considerar A hacer inversiones En los partidos ¿Qué tanto se está cuidando El PRM De que dinero Que no debe llegar Llega y se cuele por ahí? Yo pienso que se está haciendo Muy celoso con eso Porque acuérdate Percio Que también ahora Se dispone de mucha más información Que antes Entonces yo pienso Que se está haciendo bien celoso En ese aspecto Si ustedes están cuidando Quienes aportan Señores Yo me he sentido Ana Yo quiero decirte lo siguiente Yo me he sentido Tan feliz Y no creíste nada Hasta con Ana Hasta con Ana no Domingo Tú debes controlar ahí Sí Él me vende mal Él me vende mal Y usted descubrió Que yo soy la buena Quisiéramos aprovechar Y que puedas Dirigirle A toda la nación Y de hecho A la diáspora Que nos sintonicen En estos momentos ¿Algún mensajito De despedida? Sí señor Yo les voy a pedir A todos los dominicanos Y las dominicanas Que necesitamos Su voto Que ese voto Yo se los pido Que nos den un voto De confianza Y un voto De esperanza Así que Muchas gracias Por recibirme En sus hogares Ha sido un placer Gracias Qué bueno conocerte El placer es mío Bueno como siempre Grata La conversación Con Carolina Mejía De Garrigó Actual candidata A la vicepresidencia Por el partido Revolucionario moderno Así todos nosotros Nos despedimos De ustedes también Esperando reencontrarnos Mañana A la misma hora Agradeciéndole La opción Agradeciéndole La opción De la mañana A los compañeros Que estuvieron también Teniendo una participación Activa En esta conversación Hasta mañana Agradeciéndole